Para la encargada de Economía y Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías de la Mancomunidad Marina Segovia, los objetivos marcados son los mismos que persiguen todos los municipios y lograr una sola imagen de marca que represente todas las localidades costeras. En principio no son ni más ni menos que los que su presidenta dijo en el discurso de investidura, que es que la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol vuelva a ser un órgano de ayuda a los municipios que forman parte de ella, más que un órgano político. Para Estepona es un gran logro haber conseguido competencias en la Mancomunidad de Municipios y Marina Segovia estará a disposición de las tareas a ella encargadas. Es un gran logro político por parte también de José María, porque no solamente tenemos delegación, sino que me ha dedicado en exclusiva a ella, soy concejala de Estepona, pero vengo con una delegación aquí y la delegación es de la envergadura de Economía y Hacienda. La Mancomunidad velará por el buen desarrollo de los distintos municipios y Estepona tratará de colaborar con todos ellos para el buen funcionamiento de la Costa del Sol. Para ello el área de nuevas tecnologías, sobre todo en nuestra localidad, estará muy relacionada con lo que respecta a la Concejalía de Turismo. Yo creo que además de nuevas tecnologías en esta ocasión, y dado que también llevo parte de la Concejalía de Turismo en Estepona, nuevas tecnologías va a ir muy enfocado, quizá, por lo menos en lo que a Estepona se refiere por el tema turismo. Y seguramente que desde aquí se pueda ayudar y se pueda aunar con el resto de los municipios. Gracias. 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 Gracias.